Un poco para contextualizar esto de la RAC, que bien dijo Franco, que es una red argentina, que está buenísimo, porque nosotros no solamente hacemos cine acá en nuestro barrio, sino formamos parte de una red a nivel nacional, que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con los compañeros de la RAC, hicimos el primer encuentro de jóvenes y cine, que tuvimos la oportunidad de viajar a Chapadmalal y ahí encontrarnos con otros chicos y chicas de Misiones, de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, y que hacen lo mismo, o cuestiones muy similares a las que nosotros hacemos, entonces encontrarse ahí con otros pibes y pibas que hacen cosas parecidas estuvo muy lindo, ya vendremos con novedades y contaremos ahí si nos sale esto de... Proyectos próximos, no vamos a foliar nada por las dudas, este año seguramente vamos a tener la suerte de hacer el segundo encuentro, si se nos da... Este año proyecto Las Vegas. Lo único que vamos a decir. Lo que pasa en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Obvio, obvio. Vamos a conocer gente nueva, porque de nuestro grupo viajaron mayores de 16, y bueno, si Dios quiere y este año se nos da, lo vamos a manejar nosotros, por así decir, y bueno, si Dios quiere y se nos da, tenemos el proyecto de sede de hacer el segundo encuentro este año. Sí, en eso vamos a estar trabajando este año. Bueno... Necesitamos pisientes. Sí, estamos pisientes, tengo que nos acompañen, mucho, mucho. Papel higiénico, Alicia. Bueno, trajimos ahí algo para compartir. A ver, che, ¿y qué? De la RAC. Ah, sí, bien, chicos. Una de las compañeras que forman parte de la RAC y también forma parte de un programa del Inca que tiene que ver con el fomento al cine comunitario. El cine del amor. El cine del amor, exacto. Como diría Rafa. Como dice el Rafa. Le mandamos ahí un beso al Rafa. Se lo extraña. Ojalá ande bien, che. No, que se aparezca. No, lo estamos extrañando, lo estamos extrañando. Bueno, como decía esta compañera que trabaja en el Inca, formó parte de una de las comisiones en Diputados de la Nación, donde se hablaba y se defendía la importancia de la cultura en nuestro equipo y con armar redes con otros y otras. En este contexto, Isel hizo una exposición corta, de hecho le acotaron ahí los minutos, creo que tenía cinco minutos, para poder hablar y expresar ahí en la Cámara de Diputados de qué se trata esto del cine comunitario. Si les parece, compartimos ahí las palabras de Isel y después conversamos un ratito más entre nosotros. Vamos a escuchar ahora a Isel Paz. La Red Argentina de Cine Comunitario. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias a la diputada Gabriela Pedrali por invitarnos a participar en esta reunión importante para la cultura, para el cine, para el futuro de nuestro país como pueblo, agradecerle a todos los diputados, a las diputadas que se toman el trabajo de escucharnos como sectores culturales y agradecer que tenemos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, donde podemos dar estos debates como sociedad y que las decisiones acerca del futuro de nuestro país se puedan dar de forma colectiva, en diálogo, en disenso también, pero escuchándonos entre todos y todas. En mi caso, bueno, vengo en representación de la Red Argentina de Cine Comunitario. Nosotros somos una red conformada en 2020, en plena pandemia, en la que participan cerca de 150 colectivos y organizaciones pertenecientes que han surgido con talleres, con proyecciones, con pantallas comunitarias en los distintos pueblos, espacios en los barrios, en los barrios, en las comunidades indígenas, en los sectores rurales, en los barrios de todos los pueblos de nuestro país. Algunos colectivos con más de 25 años de experiencia, una experiencia que es bastante experimental, porque el cine comunitario no se ha enseñado en las escuelas de cine ni en las universidades. Ha surgido de la potencia que tiene el cine como herramienta para la inclusión, para el fortalecimiento de la comunidad, para la inclusión de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, de los indígenas, en espacios de creación, de trabajo colectivo, de organización de un proyecto, en este caso del cine, con todo lo que significa poder vernos en la pantalla. Yo quería usar la metáfora de esta pelea por los 3 minutos, los 4 minutos, los 5 minutos. Nosotros venimos también acá a defender el derecho de nuestros pueblos, de nuestros jóvenes, de nuestros indígenas, de nuestras mujeres, para tener sus 3 minutos, sus 4 minutos, sus 5 minutos de pantalla, que se puedan expresar, que puedan comunicar, informar, sus problemas, sus historias, sus anhelos, sus deseos, sus sueños, al resto de la sociedad a través de la herramienta audiovisual que tenemos, que es el cine. Nuestra red ha surgido de forma espontánea en distintas provincias. Hoy la conforman colectivos en provincias como Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Traigo esto porque efectivamente somos una red federal y expresamos una mirada federal sobre el cine y sobre la necesidad de tener cine comunitario en todo el país. Nuestro cine es un cine chiquito, es un cine precario, es un cine casi sin presupuesto, es un cine que no tiene que ver con el mercado, no tiene que ver con la economía y sin embargo sí, forma parte de una economía, de una economía social, solidaria, popular, porque lo nuestro es trabajo y a través de nuestro trabajo producimos bienes y producimos servicios, bienes y servicios que surgen de las comunidades y que son para las comunidades. Es fundamental la presencia del Estado, el apoyo de los Estados para que este tipo de experiencias se fortalezcan, se multipliquen. Y con esta presencia en tantas provincias, quiero también traer a colación que nuestro cine no es un cine partidario. Nosotros no estamos a favor o en contra de un partido o de otro, pero sí estamos a favor de políticas públicas. Todas estas provincias están gobernadas por distintos tipos de gobierno, de partidos y hemos recibido apoyo porque se han dado cuenta nuestros dirigentes políticos que nuestro cine fortalece, que incluye, que hace falta. En un país con un 55% de pobreza cada vez hace falta más el cine comunitario. Pasamos cerrando, por favor. Gracias, con esto cierro. Voy a cerrar con un dato y una experiencia. En los canales de YouTube que nosotros tenemos, por ejemplo, hay algunos cortometrajes que tienen más de 1.500.000 reproducciones de cortometrajes producidos por jóvenes precarios, vulnerables, marginales, de algún barrio. Entonces es un cine que necesita que sea visto, que nuestros dirigentes lo vean, lo entiendan, lo comprendan. También quería traer una experiencia, hablando de los premios, de la importancia, del prestigio. Yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar en Villa Itatí hace algunos años en un taller con niños, con infancias, en un comedor. Los chicos venían al comedor semidescalzos y venían al comedor porque en sus casas, en sus familias, no había comida. Por eso iban al comedor. Y cuando venían al comedor venían no solamente con hambre, sino con un montón de problemáticas psicológicas, sociales, culturales, de todo tipo. Bueno, en el comedor, cuando solamente había comida para darles, había muchos problemas de conducta, de convivencia, de intercambio. Cuando nosotros pudimos intervenir desde el arte, con muralistas, con raperos, y en mi caso desde el cine, pudimos poner una pantalla. Y en esa pantalla empezamos a proyectar películas hechas por otros niños y por otras niñas de otros comedores, de otros sectores del país. Entonces los chicos empezaron a ver que había chicos como ellos, no como otros tipos de chicos, como ellos. Y que esos chicos como ellos hacían cosas lindas, positivas, que podían producir cosas copadas para el mundo. Entonces les dieron las ganas de hacer películas. Entonces con este celular, que no era este, era otro, pero es igual a este, surgió, che, yo quiero hacer una película. Bueno, hagámosla, hagámosla. Y la hicimos. Y en dos jornaditas hicimos una película. Entonces nuestro premio tiene que ver con que esos chicos hicieron su película, la proyectamos en el comedor, y la felicidad, la alegría, el amor que surge cuando podemos hacer algo. Entonces el arte y la cultura también participa de la economía, porque eso también genera conciencia, ganas, ganas de estar vivos, ganas de estar presentes, ganas de ser parte de esta sociedad. Entonces, bueno, yo quería traer todas estas experiencias, agradecerles realmente a todos y a todas que nos escuchemos con disensos, pero que realmente si hay que mejorar, mejoremos, pero no destruyamos, no destruyamos, por favor, no destruyamos, construyamos, mejoremos, lo que haga falta, pero no vayamos para atrás. Gracias. Muchas gracias, Isel Paz. Bueno, ahí teníamos las palabras de Isel muy claras, muy claras, y como parte ahí del colectivo le agradecemos, le agradecemos su presencia y llevar no solamente su voz, sino la voz de todos nosotros quienes construimos en nuestros barrios, en los lugares donde trabajamos, esto de hacer cine comunitario y de poder contar nuestras historias. Fuimos internacionales. Claro, eso hablábamos, ¿no? Eso decíamos. Internacional. Bueno, anduvimos por Perú, Chile, España, México, algún lugar más que se acuerden los pibes. No, bueno, acá en Argentina también. Acá en Argentina también tuvimos muchos lugares, tuvimos en Misiones, estuvimos en Salta. Buenos Aires. Buenos Aires. ¿En Roca? En Roca, en Bariloche. Bastantes lugares. Santa Fe. Santa Fe. No, que por ahí pensábamos, ¿no? Esto que está diciendo Isel, cómo se materializa en eso, ¿no? De pensar. Algo que hicimos nosotros, en nuestro barrio. Con pocos recursos. Con pocos recursos. Con mucha voluntad. Muchos días de grabación, cansancio. Con mucho compromiso, cansancio, todo. Sacrificio. No, y contamos algo que tenía que ver con... Problemáticas del barrio. Con nuestro barrio. Porque es lo que está pasando hoy en día y salió, pum, internacional. Claro, y cómo eso pudo, ¿no? A lo que quisimos contar, como que salió a... A luz. ¿No? Como nuestras voces llegaron a muchos lugares. Muchos lugares.